Y no les ha pasado que quizás andan en bicicleta y quieren hacer una foto interesante y obviamente el celular lo tienen guardado, no lo pueden sacar y ¡pum! se cayeron O quizás estás manejando bicicleta y te entra una llamada Si tienes los AirPods, si tienes algún otro dispositivo Bluetooth, ok, con atención tú puedes atender Pero quizás necesitas buscar el teléfono, ver, pues no Para evitar accidentes y tomar las mejores fotos, los mejores videos Te voy a traer dos opciones que para mí son los favoritos Para que tú puedas en tu bicicleta atender una llamada o tenerlo práctico para hacer una foto o un video Así que este holotip del día de hoy es para evitar accidentes Vamos a detallarlos para que ustedes vean a lo que me refiero Lo práctico que les va a servir a ustedes manejando bicicleta Aquí está ¿Qué es lo que hacemos? Estos elásticos, vamos a poder colocar nuestro teléfono aquí adentro Él se estira, miren, bastante, muy buena calidad Se nota que es un caucho grueso Miren que tienen estos refuerzos con estas líneas que tiene aquí Van a poder colocar en el volante Ya lo vamos a ver en estos momentos Tiene estos dienticos para que entre aquí Vean Y se sostienen el volante No podemos estirarlo mucho porque a la larga, miren, esto se puede romper Así que tiene que ser para el volante solamente Y algo práctico Si lo torcemos Podemos ver nuestro teléfono de una manera horizontal Pero si lo torcemos Miren lo que puede pasar también ¡Chac! Se desprende Y podemos atender una llamada Podemos sacarlo para hacer una foto Y lo que hacemos es que lo metemos en esta dirección A ver hasta el final Y podemos torcer ¿Ven? Este es uno muy bueno En este caso Tenemos la versión número 2 de mis favoritos Este, como pueden ver Es modo pinza Es para aquellas personas que quieran colocarlo No solamente en el volante Con un pequeño truco que les voy a mostrar ahora Porque esto es muy grueso Sino para que ustedes lo coloquen en el medio del volante Esa base que sostiene la barra del volante Como es muy gruesa para las bicicletas de montaña En especial Está esta versión Y lo cerramos aquí Se ajusta muy bueno Aquí trae unos cauchos Con una línea antiresbalante ¿Qué es lo que sucede acá? Colocamos el teléfono acá Se estira bastante Pero este se estira un poco más Este lo recomiendo en especial Para aquellas personas que tienen teléfonos grandes Como el iPhone Plus U otras antrovias que son grandes Este se estira mucho, mucho, mucho más Con estas líneas que tiene acá Hace unos refuerzos ¡Tacata! Pero lo podemos torcer Escuchen ¿Ven? La forma como Él queda fijo, fijo, fijo Pero no lo podemos sacar como el otro Así que esta versión Tiene lo positivo Como también tiene lo negativo Eso depende Depende de tus gustos Y tus necesidades Este también es una muy buena opción Para evitar accidentes En tu bicicleta Miren este otro detalle De este artículo Vamos a estar hablando Mañana Así que ya tienen Un pequeño avance De este artículo ¿Para qué será? ¿Para qué funciona? ¿Por qué aquí en el volante? Mmm ¿Qué me dices? ¿Qué es esto? Así que Este producto Muy, muy bueno Vamos a estar hablando Mañana Para aquellas personas Que les gusten los videos de acción Mi favorito De todos los productos Así que De esto Este soporte Vamos a estar hablando Mañana Y no me canso De darle las gracias A todas las personas Que En este corto tiempo Que estamos haciendo Estos Halo Tips He tenido Muy buenos comentarios Así que de verdad De todo corazón Muchísimas gracias Eso nos motiva muchísimo A seguir haciendo más videos Para ustedes Para que ustedes se motiven De repente se emocionen Ah mira Yo necesito una cosa como esa Ese artículo Me llama la atención Este y lo otro Así que Para que ustedes sepan Tanto o arriba O aquí abajo No sé en qué momento Lo estás viendo Pero o aquí arriba O aquí abajo Vas a estar viendo El link directo De compra De este producto Que te dejé El día de hoy Así que Si estás interesado Te gustó De verdad Que es una manera De ayudar Y ayudar Como se lo he dicho En otra oportunidad Yo les doy este material Para que ustedes Se emocionen Y ustedes realmente Vean si lo necesitan O no Yo espero que sí Y que ustedes Lo compren Y tienen este acceso Directo Para que ustedes Lo compren Yo de verdad La negociación Que hago con Amazon Por ahora Que es el que estoy Haciendo este trabajo Es uno o dos por ciento Un poquitico de nada Así que Yo los ayude Y ustedes me ayudaron a mi Entonces Así fue El Halo Tips Del día de hoy Nos vemos mañana En otro episodio más ¡A lo latino! ¡A lo latino!